Hola, mi nombre es Amparo. Te doy la bienvenida a mi taller. Hoy te traigo este proyecto. Es súper bonito. A mí me encanta. Es una bolsita para guardar nuestras cosillas y en esta ocasión la quiero para guardar mis cosillas de manicura. Así las tendré todas juntas y a buen recaudo. Mirad, es una bolsa forradita, totalmente embutida, todas las costuras embutidas y con unas asitas porque así nos resulta más cómodo el transportarla. Y bueno, pues aquí también le he hecho una flor que nos enseñó a hacer nuestra compañera y una de mis administradoras, Rosario Bernal, y que podéis ver en el segundo canal de YouTube que tengo, el taller de Amparo y sus amigas. Allí Almudena, Rosario, Nita. Bueno, pues vamos compartiendo con vosotras también en ese canal. Pues pequeños y fáciles tutoriales con cositas que quedan súper graciosas. Bueno, pues mirad, yo he hecho esta bolsa. Me parece que ha quedado bastante simpática, al menos a mí me lo parece. Y bueno, pues va aquí cerradita y le puse, como os he comentado, esta flor. Podemos tenerla con el bolsillo hacia afuera y podemos tenerla con el bolsillo hacia adentro. ¿Veis? De las dos formas quedan súper súper graciosas. Si quieres ver cómo la he hecho, vamos con el vídeo. Bueno, pues vamos a ponernos rapidito, rapidito, que lo vamos a hacer en nada de tiempo. Es súper fácil y muy muy sencilla. Mirad, yo he cortado en tejido exterior, en tejido de forro y en fieltro. Podéis utilizar guata, foam, podéis entretelar la parte de delante. Yo en esta ocasión me apetece utilizar fieltro porque voy a utilizarla para guardar dentro mis pues mis pintaguñas, mis cositas de manicura y tal. Y bueno, pues para guardar esas cosillas así pequeñas que me gusta tenerlas también muy ordenaditas y cuando necesito ir al sitio, lo que quiero es darle como un poco de seguridad ante un golpe. Lo que quiero es reforzarla. Pero si queréis que se mantenga más firme, ya eso es a gusto de cada una. Seguimos. Yo he cortado 54 centímetros y medio de largo por 25 de alto con márgenes de costura incluido y lo he sacado en los tres tejidos. Ahora, lo primero que vamos a hacer va a ser cogernos el derecho de nuestra tela con el fieltro y vamos a pasar un cizaje a máquina o un pespunte pero muy muy al filito para conseguir unir los dos tejidos y que cuando empecemos a manipularlo nos resulte más cómodo y más fácil. Yo voy a pasar a la máquina y enseguida voy. Ya lo tengo cosido. Más que nada solo es esto es por sujetarlo un poquito. Ahora vamos a cogernos, lo vamos a doblar en esta posición a la mitad y vamos a unir desde esta esquina hasta esta esquina y hasta el final. Vamos a coser esta L. Desde aquí hasta aquí y hasta aquí y vamos a rematar principio y final. Vamos a la máquina. Bien, pues cosido y cosido y nos quedaría una bolsita. Ahora lo que vamos a hacer es darle profundidad y vamos a hacerle lo que llamamos las cajas de leche. Mirad, vamos a cogernos, abrimos la bolsa de esta forma y unimos esta costura de arriba con la costura de abajo y sacamos muy bien el piquito. Y ahora desde el pico hacia adentro vamos a contar 4 centímetros. Justo desde donde tenemos la costura justo desde aquí vamos a marcar 4 centímetros y vamos a hacer una línea recta. Y vamos a coser a máquina. Vamos a pasarle un pespunte desde aquí hasta aquí rematando principio y final y vamos a hacer igual en esta otra esquina. Vamos a buscar los 4 centímetros que nos vienen aquí y vamos a trazar una línea recta y así nos vamos a la máquina de coser. Vamos a coser las dos partes de la cestita y ahora enseguida vuelvo con vosotras. Bien, pues ya la tenemos cosida a máquina. Vamos a cortar el exceso de tejido. Ya veis que se hace en un momento. Cambiad las medidas y podéis haceros un montón de bolsitas, de cestitas en este caso, para todo lo que necesitéis. Incluso queda muy bonito hacerlo como bolso. Creo que un día de estos voy a hacer uno porque es que quedan súper originales. Veis, al hacer esto lo que conseguimos es darle profundidad a nuestra bolsa y sobre todo también estabilidad. Vamos a ponerle las asitas. Mirad, vamos a buscar el centro. El centro es este. Y vamos a medir 3 centímetros y 3 centímetros. Aquí vamos a colocar las asas. Yo, como no es un bolso, que solamente es una cestita para guardar mis cositas de manicura y demás, pues le voy a poner, mirad, esta cintita. Es marrón oscuro, marrón chocolate que me gusta mucho, pero no es la de mochila, no es la gruesa. Mirad la diferencia que hay. Una es finita, además tiene como un poquito de brillo, un poquito de satén, y la otra es de algodón súper duro. A mí esta me gusta para los bolsos y mochilas, pero así para las cestitas que no van a llevar mucho peso, me gustan más este tipo de cinta. Pero eso ya a gusto también podéis ponerle un trocito de cinta hecha con los tejidos que estéis utilizando. Ya os digo que os queda mucho, mucho juego. Mirad, vamos a cortar 2 de 30. 30 centímetros. Y vamos a cortar a la mitad. Y estas van a ser nuestras asas. Se las vamos a colocar por el derecho. Yo aquí he marcado para hacerme una idea de dónde me va a venir, por este lado. Pero para hacerlo bien, voy a hacerlo como se debe hacer. Centro. Y ahora 3 y 3. Tal y como lo tenemos por el revés del tejido, vamos a coger los 3 centímetros que hemos puesto la marquita, la veis aquí, pues a partir de esa marca hacia nuestra izquierda. Voy a ponerle pinzitas. Aquí. Y vamos a dar la vuelta al asa para que nos quede después bien bien colocadita. Y lo vamos a poner aquí. Veis, así es como debe quedar. Para luego cuando la saquemos, que la tengamos ya perfectamente ubicada. Y ahora vamos a colocar esta otra. De la misma forma. Lo ponemos por la parte de dentro. Buscamos los 3 centímetros y la ubicamos aquí. Y nos cogemos esta parte y la ubicamos aquí. Ahora vamos a cogernos donde está situada las asitas y le vamos a dar un pequeño pespunte a máquina. Muy, muy al filo, muy al borde, porque ahora tenemos que montar el forro y no queremos que nos salgan los pespuntes de un lado para otro. Vamos a pasarle aquí a los dos lados un pespunte pequeñito. Y con esto tendríamos ya adelantada nuestra bolsita. Ahora vamos a hacer igual con la parte del forro. Vamos a doblar a la mitad. En esta ocasión mi forro no tiene derecho ni revés. Y vamos a coser la L, igual que hemos hecho con la parte de la bolsa. Una vez que tengamos cosida esta L, lo que vamos a hacer va a ser las esquinas. Le vamos a hacer las cajas de leche. Y enseguida vuelvo con vosotras. Bueno, vamos con el siguiente paso. Mirad, yo he cortado dos tiras del tejido, en este caso yo he elegido el de la parte interior. Y las tiras las he hecho del ancho de la cesta, en este caso de 54,5 x 13 de altura. Ahora lo que vamos a hacer va a ser coser por el borde superior el ancho de prensatelas y vamos a coser toda esta costura. Recordad, rematando principio y final, de lado a lado. Vamos a la máquina. Bien, pues ya lo tenemos cosido. Es que va de verdad, va súper rápido. Y es que da gusto hacer este tipo de trabajos porque quedan muy bonitos y se hacen en un plis. Ahora, mirad, vamos a abrir por aquí, por la parte del derecho. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser unir la parte más estrechita. Vamos a hacer coincidir nuestras costuras. Voy a ponerla aquí, un pequeño alfiler. Y ahora vamos a cogernos esta parte de aquí y vamos a dejar en el centro 2 centímetros sin coser. Uno a cada lado de la costura. Vamos a poner nuestro metro justo en el centro y vamos a dejar aquí marcado 1 y 1. Entonces, vamos a coser desde aquí hasta aquí, rematamos, saltamos, rematamos y terminamos en el final. Vamos, chicas, que casi lo tenemos ya. Pues ya lo tenemos pasado. Mirad, yo voy a coger en este agujerito que hemos hecho y le voy a poner aquí un par de alfileres y lo voy a pasar a máquina. Porque así voy a evitar que estas costuras me enreden el cordón que le voy a meter. Y así, cuando lo estamos haciendo no cuesta nada y después nos molesta muchísimo. Va a quedar como si fuese un ojal, ¿veis? Completamente rematado. Pero por dentro le vamos a pasar un poquito a las costuras. Bueno, no sé si pasarlo todo o solamente un trocito. Pero vamos, lo que es la zona del agujerito sí que lo voy a pasar, aunque sea solo este trozo. Voy a la máquina. Pues nada, al final me he venido arriba y le he hecho todo de un lado a otro. He pasado las dos costuras por detrás. Bueno, pues ya tenemos esto. Ahora vamos a doblarlo justo por el centro, por donde tenemos hecha la costura. Y yo en mi caso tengo un cordoncillo que no es excesivamente grueso, porque no lo quiero para llevar mucho peso. Lo quiero más bien como adorno, como un pequeño toque. Mirad, vamos a marcar la anchura que más o menos tenga nuestro cordoncillo, para que cuando vayamos a pasarlo nos quede con suficiente holgura. Yo voy a calcularle más o menos por aquí, que en mi caso serían un centímetro y medio. Pues mira, le vamos a poner dos centímetros. Así va mejor. A dos centímetros vamos a preparar esta parte de la cestita o de la bolsita y le vamos a abrir bien las costuras y vamos a marcar a dos centímetros un pespunte. Y se lo vamos a hacer en un momento. Y en esta ocasión, como tiene cuadros, me puedo guiar por ellos. Pero si no, os recomiendo que con el bolígrafo borrable y un metro o una regla le hagáis justo la medida que os salga perfecta. Y ya de esta forma vamos a coser todo el contorno a máquina. Bueno, pues casi casi tenemos ya la bolsa. Mirad, vamos a colocar la bolsa de esta forma. Bolsa o cestita, a mí me gusta más llamarla cesta. La vamos a colocar con el derecho por la parte de dentro. Ahora vamos a cogernos la parte que hemos cosido el pespuntito para meter el cordoncillo y lo vamos a poner de forma que este pespunte nos quede hacia abajo. Lo vamos a ubicar aquí. Y ahora vamos a meter el derecho del forro con el derecho de la cestita. Y lo vamos a poner así, de forma que hagamos un sándwich. Vamos a poner esta costura con la costura lateral. De esta forma, la costura lateral con la costura lateral. Vamos a poner un alfilerillo. Y ahora vamos a ir colocando la parte de lo que es el tejido de donde tenemos para poner el cordoncillo con el tejido de forro. Le vamos a colocar todo alrededor de la bolsita o de la cestita, como queráis llamarla. Le vamos a poner todo bien, bien colocadito. Lo vamos a pasar a máquina. Vamos a dejar como tres o cuatro dedos sin coser para poder darle la vuelta. Bien, pues ya está cosida. Ahora vamos a darle la vuelta. Por el agujerito que hemos dejado sin coser, la vamos a dar la vuelta por ahí. Y ya tendríamos nuestra cestita terminada. Bueno, terminada. Metemos el forro dentro de la cestita y aprovechamos para sacar bien las esquinas. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser coger nuestro tejido. Vamos a cerrarle este trocito que hemos dejado abierto por donde le hemos dado la vuelta. Vamos a pasar un pespunte a medio centímetro del borde. Pues ya está pasada la máquina y ya está todo preparadito. Mirad, yo lo había puesto, tenía pensado utilizar este cordoncillo de algodón. Pero le voy a poner unas florecillas que nos enseñó a hacer nuestra compañera y nuestra amiga Rosario Bernal. Que lo hizo el taller de Amparo y sus amigas. Y os recomiendo que paséis por allí porque es un lugar donde Almudena, Rosario, Nita y algunas más, algunas compañeras más, suelen compartir sus tutoriales de forma totalmente gratuita. En esta ocasión fue Rosario que nos enseñó a hacer un cuelgabolsos con unas flores muy bonitas, parecido a unos tulipanes. La verdad es que me encantaron. Y entonces he pensado que voy a utilizar cola de ratón para hacer este cierre. Mirad, lo vamos a poner en esta posición y lo que vamos a hacer va a ser ponerle un detallito de una flor. Tal y como nos enseñó Rosario, se cortó un círculo de 10 centímetros. Yo lo voy a hacer en el tono de aquí, del bolsillo exterior, de la bolsa exterior. Y voy a utilizar esta cola en color fresa y voy a ponerla de una forma que cuelgue un poquito. No hace falta que cuelgue mucho porque ya sabéis que luego cuando estiramos cuelga demasiado. Bueno, pues este trocito mide 70. 70 centímetros. Primero lo que vamos a hacer va a ser pasarlo por la bolsita. Lo vamos a posicionar que esté bien bien fuerte cogido en la parte de abajo. Y ahora nos vamos a venir por este agujerillo que abrimos. Lo voy a poner así porque así me va a dar más seguridad. Y lo pasamos por todo el interior de la bolsa. Vamos a sujetar que no se nos escape. Y ahora vamos a unir las dos puntitas. Le vamos a coger el círculo. Lo vamos a hacer, mirad, puesto aquí por el centro. Le vamos a hacer una marca, aunque sea solo con las uñas, para tener un poco de referencia. De el siguiente centro. Y ahora vamos a cogernos los dos extremos. Le vamos a dar un nudo. Así le vamos a trabajar mejor. Bueno, pues lo vamos a colocar de esta forma. Al centro, esta nos vamos a venir al centro y esta al lado. Y ahora vamos a coger este nudo. No importa que sea muy grande porque luego lo recortaré un poquito. Lo que quiero es pillarlo bien con el tejido. Vamos a rizarlo primero. Vamos a cogerlo bien. Y ahora vamos a tirar del tejido, del hilo, y vamos a darle unas puntadas, cogiendo bien la cola de ratón, para que no se nos mueva. Vamos a hacer aquí unas vueltas. Y ahora, vamos a tirar el tejido. Muy bien. Vamos a hacer. Y ahora le vamos a dar la vuelta a la flor, lo vamos a poner desde el derecho y ya tendríamos nuestra terminación terminada. Mirad, qué forma más bonita de hacer una flor súper, súper rápido y que nos hace un detalle muy, muy bonito. Mirad, queda súper graciosa. Pues ya está, ya con esto tendríamos terminada nuestra cestita. Mirad, qué cosa más mona. Y ya podríamos guardar en ella lo que nos apetezca. Esto lo podemos dejar en esta posición o en esta abierta. ¿Qué os parece? ¿A que es una preciosidad? Pues este ha sido el tutorial de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, regálame un like. Mi canal te lo agradecerá. Y nos vemos en el siguiente tutorial si es que te apetece. Un beso amiga. Chao.